Más tardó el presidente en la mañanera en decir que esto se iba a poner interesante, que no iba a estar aburrido, que lo que venía estaba mejor. Míjese nada más lo que pasa hoy en Hidalgo. En sus cuentas en redes sociales los llama a quienes le chiflaron, le gritaron anónimos. Les dice que no les tiene miedo y que lo único que pide es democracia en el partido. En esta primera parte de nueve minutos y 58 segundos se observa a Ricardo Monreal llegar al estrado con un marcado contraste a sus espaldas. Los ponentes del evento aplaudían su presentación, mientras que el resto del recinto, otros militantes del partido le gritaban y le rechiflaban como una forma de renegar por la presencia del legislador. Ricardo Monreal se enfrenta a la rechifla en este evento de Morena en Hidalgo y bueno, pues hay que decirlo que Monreal aseguró ante los asistentes que no tiene temor ni preocupación porque ha vivido en la adversidad y contra ese tipo de gritos que vienen desde el anonimato. Es más, para que usted no crea que le estoy poniendo, le estoy quitando, le voy a pedir al equipo de producción de Sin Censura que me suelte, no el video que nosotros editamos, el video que ha circulado en redes sociales, el mismísimo Ricardo Monreal, quien hoy se enfrenta a la furia de los de a pie, de los de abajo en Morena. Esta gente que ya hace una semana en la marcha, en la mega marcha, en la madre de todas las marchas que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, gritaban no mentir, no robar, no Monreal, entre muchas otras cosas. Vea y escuche esto que debería de darle la pauta a Monreal para entender que como decía mi nana, que él va de medianoche para abajo. Vea y escuche. Hace muchos años que participaba en 1988, en aquel partido, el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas luchó por democratizar al PRI. Junto con Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez y un grupo de mexicanos extraordinarios a los que les debemos ahora lo que somos. Y en 1988, quiso democratizar al PRI. ¿Y saben qué sucedió? La intolerancia, la persecución y la actitud obcecada de algunos malos PRIistas y mexicanos, lo llevaron, por fortuna, a constituir el movimiento más importante de las últimas décadas. La corriente democrática que después constituyó el Frente Democrático Nacional. ¿Saben lo que decían en el PRI donde yo estaba en el 88? Acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la revolución, es traidor a su padre, es traidor al movimiento y es traidor al PRI. ¿Y saben lo que pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988. Cuauhtémoc Cárdenas fue quien inspiró lo que ahora tenemos de trayectoria. Yo tengo 26 años acompañando al presidente López Obrador. Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas y yo digo que deberían tener tolerancia, tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país. Así fue, y miren ustedes, así fue. Yo sé quiénes son, yo sé quiénes son, yo sé quiénes los encabezan, pero se sentiría muy triste esos que gritan, se sentiría muy triste si estuviera aquí Angélica y ver a sus seguidores actuar de esa manera. Angélica que fue senadora y que dio su vida por este movimiento. Yo no tengo temor, les aseguro, no tengo preocupación. He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato y he vivido siempre de frente. Los puedo mirar a los ojos, lo único que quiero es democracia en mi partido, es lo único que deseo participar con honestidad y verticalidad. Les duele mucho eso, creen que es mucho pedir y creen que esto puede resultar porque mañana las notas van a ser que dividido está Morena, que vergüenza que Morena esté así cuando venimos a un informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa? No se entienden ni ellos mismos. Es el inicio de la catástrofe cuando tenemos a un gobernador digno que salió de las filas de Morena y que es parte de las nuevas militancias de Morena y que mucho nos alegra. Yo tengo 26 años luchando por el presidente de la República, 26 años recorriendo equidos. Aquí en Hidalgo, todos los municipios los recorrí representándolo, tocando puertas, no se escupían, no cerraban las puertas. Éramos 20, 30, 50 y ahora es muy fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. Pero ¿dónde estaban hace 26 años cuando iniciábamos nuestra lucha? Yo soy de origen campesino y los campesinos sabemos resistir el temporal. Sabemos cuando hay malas épocas y sabemos cuando la sequía aprisiona y no permite que la cosecha se coseche. Por eso les digo, estoy muy tranquilo, creo en Dios y Dios sabe el lugar que me tocará. Pero ustedes deberían ser más tolerantes y no hablo por todos porque veo a gente sensata escuchando, cuidadosos, que no están en el coro del linchamiento y que no están dividiendo a nuestro movimiento. Es mucho pedir democracia y dignidad, yo creo que no. Y miren los aplausos, son más que los gritos. Y eso me queda muy tranquilo en mi mente y en mi conciencia. Porque eso no es lo que quiere el movimiento nacional de Morena. Y por eso, señores, señores, ese es el grito. La unidad en lugar de la descalificación, en lugar de la torpeza, en lugar del insulto. La unidad es lo único que va a salvar a nuestro movimiento. Y está demostrado a través de la historia que cuando se inicia una purga en movimiento, es la autodestrucción del movimiento. Si eso quieren, allá ustedes, pero no se dejen manipular. Algunos de los que gritan, ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho. Simplemente, escudados en el anonimato, siguen la indicación de que cuando llegue Monreal, griten en contra a Buchenlo. Como cuando fue la toma de protesta de Julio, eran los mismos que estaban adelante. Que siguen a un aspirante y gritan, y gritan para decir, no quieren a Monreal en Hidalgo. Lo abucharon. Pero vean aquí, son más los aplausos que los abucheos. Porque todos quieren la unidad. La unidad. Y por eso, hay que tener calma. Hay que tener calma y ser felices. No se amarguen. Hay que ser felices. Porque lo otro no sirve. Se los digo por experiencia. Desde hace muchos años, miren, reclaman España. Cuando Vasconcelos, en el libro de Ulises Criollo, dice, tuve la oportunidad de ir con una mujer a la que yo quería. Y al mismo tiempo, me surgió la cita de trabajo que yo... Permítame cortar aquí con mi opinión, con mucho respeto. Pero dice Ricardo Monreal que los que le chiflaban, los que lo abuchaban, le aportan a la división en Morena. Oiga, don Ricardo, ¿nunca se enteró lo que escribió Alejandro Rojas Díaz Durán, su suplente, en redes sociales? ¿Esto no es apostarle a la división? Alejandro Rojas Díaz Durán, su suplente, Ricardo Monreal, escribió, pregunto yo, con su apoyo, con su aval, o no, esto. La marcha en apoyo al presidente López Obrador es la muestra de que hay una restauración del presidencialismo absolutista del viejo régimen con un nuevo partido de Estado Morena. Es una regresión política antidemocrática. El riesgo, una elección de Estado en 2024. No se rompió un vidrio, pero se rompieron varias leyes. Uso de recursos públicos para el acarreo. Eso no es dividir. Acarreo. Partido Morena como maquinaria electoral del gobierno. Beneficiarios sociales como clientela electoral. Relanzamiento ilegal de Claudia Sheinbaum. Pero los que abuchean a Ricardo Monreal son los que le apuestan a dividir al partido. A ver, pregunto, don Ricardo Monreal, usted habla de que los que no lo quieren, los que lo madrean, le están apostando a dividir a Monreal. Oiga, y este otro tuit que escribió Alejandro Rojas Díaz Durán, su gente, avalado por lo que veo, leo, escucho, por personajes como Gibran Ramírez. Mario Delgado y Citlaly Hernández, por consigna desde el Zócalo, ustedes son los instigadores de la campaña sucia contra Ricardo Monreal. Les urge que renuncie porque no quieren que les estorben, Morena, durante la imposición de la candidatura presidencial. No quieren que se siga criticando la ausencia de democracia y el piso disparejo y chueco en favor de tres corcholatas favoritas promovidas por el presidente López Obrador. No quieren al pueblo, solo se sirven de este. No quieren a México, sino a su fanatismo ideológico. Don Ricardo, ¿a poco le duele tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que tiene una hermana y dos hermanos? Pero usted no estaba entre los carnales. ¿Le duele tanto, Ricardo? Por cierto, vaya forma de echarle a perder usted, porque usted es el coordinador de los senadores de Morena que se enganchó con estos abucheos. Vaya forma de echarle a perder el informe de labores que rendía en Pachuca el senador Nabor Rojas. Y vaya que también se arriesgó el gobernador Julio Menchaca quien se paró y pedía calma en el auditorio. Pues vaya abucheos y gritos de inconformidad para Ricardo Monreal en Hidalgo. Queda claro que la gente es brava y que no va a pasar por alto, no va a ser oídos sordos a estas declaraciones de coqueteo de Ricardo Monreal con la oposición.